Ha trabajado incansablemente, lo sigue haciendo, ya se puede contar en horas, Lalo, lo que falta para el 22 de octubre. Bien que recordemos, vamos a dejar elegidos los elegidores nacionales, diputados y gobernadores nacionales, intendentes y gobernadores. Es muy importante la asistencia de la gente para votar el 22 de octubre. Candidato, intendente de la Batanza por Juntos, Lalo Creus. Lalo, querido, buenos días. Nacho, saluda. ¿Qué tal, Nacho? Buenos días. ¿Cómo estás? Bueno, bien. No, por favor, en la calle, como vos, como siempre, contanos, ¿se pueden medir en horas? Exageramos un poco lo que nos separa de ese día tan importante. Contanos cómo está, qué percibís en la gente de la Matanza, si va a ir, vamos a hablar qué más gente vaya a votar, qué en tus recorridas, qué percibís, qué te dice la gente, cómo está Néstor, recién hoy abrimos el programa Conversando con él, cómo está Patricia en la Matanza y en la provincia de Buenos Aires. Mirá, hay un viento de esperanza. Yo percibo que mucha gente que no fue a votar está clara de que tiene que ir a votar. Me encuentro todos los días gente que me lo cuenta. También vecinos extranjeros que, en general, no participan en la Matanza. Por supuesto, la participación del extranjero es muy baja. Se diría que en los adultos hay una actitud de reacción. En los jóvenes todavía hay una confusión, en gran parte, pero los adultos están a la carga, sobre todo las mujeres. Las mamás, las abuelas, el mayor... Qué importante lo que decís, porque pensaba que los jóvenes, corregime, que vos conocés muy bien ahí en la Matanza, tenían una esperanza, pero ojo porque están viendo claro que hay un pacto no escrito. Como Alfonsín, en el 83, denunció en el primer piso de Callao y Corrientes, el pacto sindical militar de impunidad. Hay un pacto no escrito entre Milley y Massa Cadema. Claro, y ojo que los jóvenes idealistas que acompañaron a Milley en Apaso, esto lo están viendo, Lalo, ¿eh? Sí, sí, claro. Lo que pasa es que los jóvenes idealistas dentro del universo de jóvenes son una minoría. Lo que ha habido es una reacción de jóvenes de zona muy pobre, que no están informados, que están muy ajenos a la realidad política, a la cultura, a las noticias, y están más metidos en un mundo digital, en el que todavía la propaganda del espacio libertario tiene mayor presencia, ¿no? Hay muchas, viste, que son como tribus, como nichos, donde a veces una mentira que se replica y se hace mirar puede creerse como verdad. El famoso relato, ¿no? La posverdad. Hay un relato, exactamente. Hay un relato que todavía tiene fuerte presencia en el mundo digital y que le llega a un sector de la juventud que no está escuchándonos por la radio ni viendo las noticias ni en conversaciones con adultos. Están en una especie de burbuja juvenil, ¿no? Y, digamos, pero eso numéricamente en la proporción de la población hoy no tiene el impacto que tuvo una ola que parecía imparable. Hoy esa ola ya no está, se desarmó. Ya te digo, los adultos y sobre todo las mujeres, es lo que yo encuentro. Camino, ayer estuve entablada, es una localidad de clase media baja, en una villa, en un barrio de extrema emergencia que está a 25 cuadras de la municipalidad, casa por casa dentro de la villa, en una zona durísima para la oposición. Me recibieron excelentemente bien. Yo camino con la propuesta de Patricia y de Néstor por toda la matanza sin ningún problema. Eso es una señal importante. Faltan pocas, dos o tres semanas, la verdad, estamos a menos de 20 días de las elecciones. Tus números, ¿qué te están dando? ¿Qué te falta? ¿A cuánto estás del objetivo? Y qué se puede... Además, escúchame, hacer el dólar 900 mangos, la inflación va a estar entre 2 y 14 por ciento, los de octubre ni te cuento, la inseguridad, cómo siguen matando gente, digamos. Estas tres semanas le juegan en contra a la mentira, ¿no? Y al relato. Sí, realmente es así, pero la matanza es una provincia, Nacho, que tiene su propia idiosincrasia, ¿no? Es una provincia donde el 70 por ciento de la gente no ve los medios de comunicación opositores, ni escucha las radios opositoras, está en programas más parecidos a la programación de canales que están fuera de la política, y está en redes sociales como Facebook, que tienen más presencia zonal. Entonces, ahí el atraso de muchos años de tener una construcción propia de la oposición, presencia cercana, con gente de los propios barrios, que le transmita otra versión al relato kinerista, ese atraso de tantos años, que hoy ya se revirtió, hoy ya tenemos gente en todos lados, tiene todavía un peso, me explico, es como que todavía, sorprendentemente, la imagen de Kicillof, la imagen de Cristina Schindler, la multiprocesada, sigue teniendo una relevancia importante, por lo tanto, es un distrito donde el kinerismo se juega la supervivencia, y donde nosotros le estamos talando los talones, ¿no? Estamos haciendo una batalla muy desigual, porque es un intendente que tiene un aparato de 25 años, que usa los recursos públicos sin ningún plurito, y que tiene un aparato fenomenal, nosotros le estamos peleando de igual a igual, con voluntarios, y con los recursos austeros que tenemos. Así que, el resultado está abierto, y eso es lo importante, en un lugar que estaba perdido. Claro, y una vez me contaste, ¿cuánto faltaba para ganar Matanza? Y además, que esos números, a pesar de lo que decís, ya no les servirían para ganar Buenos Aires desde la Matanza. Exactamente, exactamente. Acá necesitaban, para asegurarse la provincia de Buenos Aires, el peronismo o el kinerismo necesita tener arriba del 50% en la Matanza, y eso ya no lo tiene, y no lo va a tener. Si tiene un 40%, si logra tener un 40% en esta elección, tiene que, no sé, tiene que agradecer a, no sé, no sé realmente a quién le tiene que agradecer, porque incluso, no, en este caso porque hay mucha gente oscura ahí que ni siquiera tiene esa creencia, pero, pero, pero bueno, eso no se tiene que leer como una fortaleza, se tiene que leer como el derrumbe, como una implosión. ¿Me explico? Acá han sacado el 85% de los votos hace no tantos años, y hoy, en un lugar donde vota un millón ciento cincuenta mil personas, el intendente sacó ciento setenta mil votos. Esa es la realidad. Claro, claro, claro. Nosotros, bueno, nosotros todavía no le podemos ganar, yo creo que se la vamos a ganar, y si por alguna razón llegásemos a pegar en el palo, nadie tiene que leer eso como, como una idea de que la gente en la Matanza sigue eligiendo a las mafias, porque la inmensa mayoría de la gente en la Matanza dejó de votarlos, ya no los vota, no los vota. Hay una minoría muy dura, que en la Matanza a Estinosa le suman ciento setenta mil votos, que yo creo que puede llegar a ascender a doscientos veinte mil votos, mirá, me arriesgo a decirlo al aire, anotalo, y doscientos veinte mil votos en un lugar donde vota un millón ciento setenta mil personas, que nadie me venga a decir que significa que la gente lo sigue bancando igual. ¿Cómo están Néstor y Patricia en la Matanza? Hablado por tu recorrida de todo el partido. Muy bien, mirá, el martes vamos a estar todo el día de jornada acá con Patricia, con Néstor, ya viste que la vez pasada cuando ellos no pudieron hacer su caravana, que hoy van a hacer nuevamente el intento del chinerismo, nosotros la hicimos, pasamos por toda la Matanza, nos fue muy bien, y Patricia ha crecido mucho, Patricia en Matanza ha crecido mucho, como te digo, porque la gente ve el asco de la corrupción tinerista, porque sabe que frente a todo el desastre que nos van a proponer, del lado de mi ley no hay la menor capacidad de conducir el país hacia nada bueno. Lalo, por último, ¿cómo pegó este escándalo hasta ahora sin límite de Insaurralde a la Matanza? Mirá, la tolerancia de la gente a la corrupción política ya estaba al borde, el vaso ya estaba lleno. Esto a algunas personas le agrava mucho más la credibilidad en la política en general, y a un sector importante de la gente, que tiene claro que no todos somos iguales, pero que estaba dudando de quién le puede poner el coto al chinerismo, como le ha generado, le ha renovado la convicción de que los únicos que pueden cortar con estos mafiosos somos nosotros. Claro, claro. Hay mucha gente que estaba dudando y que te dice, no, que se acordó de la corrupción del chinerismo nuevamente. Entonces, sabe que la fuerza que ha peleado contra esa corrupción no es justamente la de mi ley que apareció antes de ayer por TikTok. Pero además, ayer, el dólar 900 mango y pedido, ojo. Y ahora lo de Israel, que va a agravar la situación mundial, no conocemos, dijo Netanyahu, va a ser una reacción de Israel nunca ante vista por el mundo. Ojo con la reacción de los mafiosos en el premarket y el lunes, ¿no? Y el impacto acá. Exactamente. Nosotros estamos con una vulnerabilidad fenomenal. Imagínate cuando hay problemas en el mundo, para nosotros son tsunamis. Y además somos amigos de Irán. Además somos amigos de Irán, Lalo. Sí, yo creo que realmente, Nacho, te digo, creo que somos eso y no somos nada. O sea, hay un desorden real. Hay un desorden real. Mañana puede salir Alberto en la embajada de Israel y en el mismo momento a la tarde, Maza en la embajada de Irán. No sé, o sea, cualquier cosa se hace acá. ¿Listo? Sí. O viceversa. O con un líder de jamás. No, no hay una coherencia ni siquiera ideológica, no hay una línea. Somos, lo que nos están gobernando son una bolsa de gato que están desesperados por ver cómo sobreviven en su construcción política corrupta algunos y en su impunidad a otros. Lalo, buen fin de semana, buena recorrida, buen acto el martes. Un fuerte abrazo y siempre a las órdenes, ¿eh? Muchas gracias, Nacho. Buen fin de semana. Gracias. Lalo Creus es candidato a intendente municipal del Partido de la Matanza, el más importante del conurbano y de la tercera sección electoral en la provincia de Buenos Aires.